¡Hola, Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 6 de diciembre de 2021 y acuérdate que como todo inicio de mes hemos actualizado el calendario de eventos mágicos en nuestra sección de miembros con fechas de muchísimo poder para que puedas modificar tu destino. Después te cuento en este mismo vídeo todas las novedades y cómo puedes acceder fácilmente. Y eres un signo honesto hasta decir basta. O sea, eres un signo súper honesto. Ha llegado tu momento de renacimiento. Eres un nuevo ser, por definirlo de forma metafísica más o menos, y consigues cambios que a lo mejor hace unos meses o un par de años jamás hubieses pensado que ibas a poder conseguir. Sobre todo cambios mentales, de paradigma, de consciencia, porque a lo mejor tu vida sigue más o menos igual desde fuera, pero internamente estás en un clic, en un clic distinto. Si no lo has notado todavía es que debe estar al caer porque la posición de los astros así lo determinan. Además, has empezado a relativizar las cosas. ¿Qué significa relativizar? Pues que lo que antes te parecía muy grave o lo que te parecía un agobio, ahora es como que fluyes, que pasas. No es que te dé igual, pero dices, bueno, mira, como tiene que pasar igual, pues que pase, pero no sufro. Entonces estás en ese punto. También has conseguido comprender el actuar de ciertas personas que para ti han resultado muy importantes en tu vida. Esto te beneficia enormemente ya que aprendes a soltar muchas cargas que no vienen al caso. Tus hombros ahora pueden tomarse el merecido descanso después de la inmensa carga que ponías sobre ellos. Entiendes que no puedes cambiar de forma radical el modo de pensar de tus seres queridos, sin embargo, solo basta con comprenderlos u observarlos con ojos de solidaridad y compasión. Conseguiste dejar el pasado atrás, pero aún ya sí tienes un largo camino por transitar. ¿Qué te pensabas? ¿El camino se acababa aquí? No, esto no ha hecho más que empezar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, por fin, los cambios que tanto habías deseado y que tanto has trabajado por ellos se muestran ante tus ojos. El físico por el que has invertido tanto esfuerzo llega a ti. Sigue practicando tu dieta, si estás en medio de algún proceso de dieta o en medio de algún, bueno, lo que sea. Lo importante es que evites los excesos de bebidas azucaradas, alcohólicas, bueno, que te voy a contar que ya no se pasa. Mantén bajo tus niveles de estrés, que el estrés también es oxidativo para el cuerpo. Aumenta el consumo de frutos secos, bueno, cosas que por sentido común sería lo lógico. Los cambios positivos también se verán reflejados en tu presión arterial, ya que, por ejemplo, ejercicios o meditación o pilates o yoga harán que con tu dedicación te permitan trabajar a tu corazón de forma más eficiente. Acuérdate que somos un todo, un todo perfecto. Para el tema laboral, vas bien, vas bien. Sé que a veces es como si pensaras, madre mía, que pudieses hacer algo más, ¿no? A veces dices, madre mía, ¿por qué no hago algo más? O ¿por qué no cambio? O ¿por qué no mejoran las cosas? Entonces, estás en un ambiente laboral en donde probablemente empiezas a hacer lo que te gusta, o por lo menos empiezas a encontrar tu lugar, si todavía no lo has encontrado, y lo que te apasiona, lo que te hace vibrar. No hay nada en el mundo como la satisfacción y el sentimiento otorgado por realizar aquellas actividades que tanto te elevan anímicamente y espiritualmente. Por el momento, tus ingresos puede que no estén en concordancia como te gustaría, pues es un momento de cambios y de aprendizajes. Máxima paciencia, abre bien los ojos a nuevas oportunidades que vengan ante ti en la misma área laboral. No hay necesidad de estar cambiando de trabajo a cada instante si sabes exactamente lo que despierta tu pasión. Máxima gratitud con la vida y adelante, independientemente del sector al que te dediques, aunque tengas un compañero ahí quisquilloso que está haciéndote la puñeta, tú a lo tuyo. Si estás buscando trabajo, bueno, hoy es un día más bien de enfocarte en lo que puedes aprender, gestionar y buscar. Serían como los tres pilares fundamentales. ¿Qué aprendizajes puedes actualizar? Porque hay gente que cuando llega a cierta edad piensa, bueno, yo ya, ¿para qué me voy a poner a actualizar mis conocimientos? Bueno, pues obviamente la persona que más actualizada esté va a ser la que antes van a contratar. Por lo tanto, investiga, obtén información de tu sector a ver si hay alguna tecnología nueva o algo que puedas hacer de más. Para el tema económico financiero es momento de invertir en ti. Actúa en el ahora, en el presente. Evita toda cosa actuar pensando en un futuro que nunca sabes si llegará, porque acuérdate que el futuro crea expectativas demasiado altas. Pues todo esto evitará que disfrutes de la vida ahora. Tienes que apreciar los pequeños detallitos de la vida. Ya sé, ya sé que suena tópico, suena tópico absoluto, pero no hay por qué privarse de lo material. Si necesitas un par de zapatos, adelante, cómpralos. Y si valen un poquitín más, pero son los más bonitos de la tienda y te encantan, ¿por qué no? Claro que sí, para eso trabajas, para eso tienes dinero. No se trata de derrochar. Se trata de que lo que tengas te produzca satisfacción, porque esa satisfacción se transformará en felicidad espiritual. Esa es la verdadera cadena emocional del dinero que mucha gente en el mundo espiritual no termina de entender. ¿Sabes? Hay como una batalla entre lo material y lo espiritual. Bueno, pero es que de lo espiritual, al sentirse bien con lo que se ha adquirido, entonces lo mereces. El merecimiento es súper importante, así que date tu lugar y date tu capricho si entra dentro de tu economía. Eso sí, obviamente, no empieces a decir, ah, merezco todo y te quedes a cero. No, con conciencia, pero es que tú eres un signo muy sensato. Además, la posición de Mercurio y de Júpiter va a hacer que no gastes mucho en esta época, así que no te tienes que preocupar, te tienes que ocupar. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 5, el 13, que el 13 no es un número de mala suerte, por más que la cultura popular lo diga. Todo lo contrario. Habría que empezar a preguntarse por qué han dicho siempre que es de mala suerte. A lo mejor no han querido que lo usemos. Ahí lo dejo. Y también el 32. Juégalos a lo largo de esta semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, ay, 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 ay. Basta de peleas o de toxicidad si eres de esas personas que esté en medio de una relación con demasiadas broncas. No todas las relaciones van a estar iguales hoy con las personas de tu signo, pero si lo detectas, para en seco. Stop. Es momento de enfrentar la situación. No pierdas todas tus fuerzas en cambiar la personalidad de alguien porque no lo vas a conseguir, al igual que tu pareja tampoco va a cambiarte a ti, ni menos a estas alturas de la vida, que ya todos somos adultos y ya sabemos cómo somos. Cada quien decide su destino y su camino. Tienes que respetar este hecho y ser consciente de que nadie impone nada. Y cuando uno de los dos empieza a imponer a los dos, apaga y vámonos. Cada quien es creador de su mundo y hay que coexistir. Así que si notas tensiones con tu pareja, momento de decir stop, no de dejaros de, pero sí de hablar de estas cosas. Ten mucha paciencia porque hoy la posición de Saturno va a hacer que tengas que armarte de la dichosa paciencia, pero no hay manera de acelerar este proceso cósmico que lleva su tiempo. Así que máxima claridad y honestidad porque solo como tú lo sabes hacer. En aquellas personas que estéis bien con vuestra pareja, genial. Aprovecha esta predicción que era para la gente que lo esté pasando mal, pues para potenciar muchísimo más el amor entre ambos. Si estás bien con tu pareja, genial. Ese es vuestro punto de partida. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, por mucho tiempo te has cerrado, te has rehusado abrir los brazos al amor, pensabas firmemente que solo podías encontrar a tu alma gemela en un lugar o en una actividad determinada y bajo las condiciones que tú establecías. Sin embargo, sabes que cuando se trata del amor, ahí el corazón manda. No podemos escoger. Ojalá fuese por catálogo. Imagínate. Telenovio o telenovia. Ala, pues lo quiero así. Alto, moreno o morena o... No, ojalá. No, no. Además que sería falso. El amor sale de golpe. Puede salir en un supermercado, puede salir en un café, puede salir en internet, puede salir donde sea. Así que jamás vuelvas a cometer el error de dejar solo la puerta un poquito abierta al tipo de condicionamiento que consideres que es el amor para ti. Porque el amor puede salir en cualquier momento. Tienes que entender que el destino es así de gracioso y nos puede traer a una pareja en cualquier instante. Así que si ya hay alguien que te gusta y ves que hay química y ves que hay chispa, oye, proponle algo divertido y diferente, que no sea lo mismo que la anterior vez, y te sorprenderás de su reacción. Ya verás. Y para el tema energético, tu energía está muy alta, altísima. Estás despertando de un sueño letárgico energético. Eres consciente de lo que sucede a tu alrededor y sabes muchas cosas para poder evitar lo negativo. Felicidades por ello. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son tus buenas vibras. Tienes una característica peculiar que le resulta agradable a los demás. Actúas con buenos sentimientos y siempre desde esa honestidad que te caracteriza. En negativo, cuidado con caer en estados de depre, de melancolía, de tristeza. Evita a toda costa la comparativa con el pasado. Estás donde tienes que estar. Esto no quiere decir que te vayas a quedar ahí, sino que es, como decía hace un instante, un punto de partida. Puedes empezar a progresar, pero no te frustres. Por ello, abre bien los ojos y nada de estrés. También cuidado con la ansiedad, que viene derivada de lo anterior. Este sentimiento hace que se manifiesten distintas problemáticas, sobre todo en tu piel. Puede ser que son matices, ronchas, psoriasis y demás. Así que nada, evítalo a toda costa. Para los estudiantes, focaliza, enfócate. Tienes que estudiar de forma efectiva. Esto quiere decir que no intentes abarcar distintas áreas a la vez. Márcate un planning, una agenda, unos recordatorios, unas alarmas, lo que sea. Decídete por una situación e intenta ser el mejor o la mejor en ello. O sea, especialízate. Cuando te sientas cómodo, pasa a la siguiente lección. Así de simple. Tú puedes. Además, vamos, que te voy a decir que tienes una inteligencia maravillosa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, tienes un día fascinante, muy positivo, mucha conexión entre ambos. Si tenéis además algún negocio, proyecto, trabajáis juntos o lo que sea, lo hacéis, vamos, de maravilla. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante también, sobre todo en confesiones, actitudes, conversaciones, sobre todo a última hora. Puede daros la impresión de que llegáis tarde a algún tipo de situación que estéis llevando a cabo, pero no, no, porque es solo una apreciación y vais a conseguir estar a tiempo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy te sientes muy comprendido o comprendida. Es como si tuvieras la certeza de que más allá de lo que observáis o de lo que veis, todo va saliendo por lo menos a su ritmo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he anticipado al principio del vídeo, voy a contarte cuáles son los eventos que hemos incluido en nuestra página web, ya que, como os hemos contado mes tras mes, hay fechas de poder a lo largo del año en las que se pueden aprovechar para diversas cuestiones. En astrología hay una facción que es astrología eleccional, que es para tomar elecciones, nunca mejor dicho, elecciones en la vida. Y entonces, dependiendo del día y la hora en la que emprendes una acción, bien sea una mudanza de casa, la adopción de una mascota, la apertura de una cuenta bancaria o la apertura de un negocio, por ejemplo, si tienes un negocio o vas a abrir uno, es súper importante elegir el día y la hora para hacerlo, la hora exacta para tu país. Y entonces eso da muchísima buena suerte. De hecho, es una técnica que utiliza gente muy importante para prosperar, para estar siempre bien. Por eso, bueno, y esto da para mucho tema, pero por eso a la gente de cierto tema, pues le va siempre muy bien las cosas. Y quien no utiliza astrología, pues está a merced de la suerte, del destino, nunca mejor dicho. Y esto es aprovechar los huecos de buena suerte para poder potenciar mejor situaciones. Entonces, vamos mes tras mes en nuestra página web. Quienes ya estéis registrados, ya sabéis que en el panel aparece un calendario, porque cada mes vamos añadiendo los eventos de ese mes. No todos los meses son buenos para una cosa, ni todos los meses son buenos para otra. Hay meses que son mejores para una situación y hay meses que no se debe hacer nada en concreto. Entonces, ahí se explica todo. Además de muchísimo contenido adicional, que siempre lo decimos que está en la página web. Si ya estás registrado o registrada, pues es simplemente un aviso para que entres y le eches un vistazo a ver qué cosa te interesa más este mes, porque hay gente que puede estar a punto de inaugurar un negocio, otro quiere cambiarse de casa... Lo dicho, no todos los meses hay los mismos eventos, pero sí que cada mes hay eventos interesantes que si estás ahí mirándolos, pues puede que lo aproveches o a lo mejor un conocido tuyo lo puede necesitar una fecha o lo que sea. Y ahí se explica todas las instrucciones bien detalladas de cómo debe hacerse para que dé mejor resultado. Y tienen que respetarse los pasos a seguir. Por otra parte, si no sabes o todavía no te has registrado en nuestra página web donde están todas estas fechas puestas y además todo el contenido adicional, tienes que entrar en nuestra página web que es gabinetedeluz.com. En el navegador pones gabinetedeluz.com. Si no sabes cómo va, también te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo o en la sección de comentarios donde se escriben los comentarios del vídeo, pues ahí verás el enlace en primer lugar. Haces clic, te lees muy bien la información de la página web y una vez que hayas entendido muy bien en qué consiste y el servicio que ofrecemos y todo lo demás, te registras. Siempre digo que hay que leerse bien lo que se pone para que se sepa lo que se va a registrar. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente maravilloso y que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Hasta mañana!